Con el fin de evitar que los adultos mayores y las personas con factores de riesgo tengan que ir al hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón por sus medicamentos, fue que se implementó en la farmacia del centro médico la entrega de los mismos hasta por tres meses. Según una información que venía de la gerencia médica, se está entregando tratamiento por tres meses. Entonces al adulto mayor o a cualquier paciente en realidad que tenga esos factores de riesgo que ya se anuncian tanto por los medios de televisión, el diabético, el hipertenso, el asmático, el cardiópata, entonces se le está dando tratamiento por tres meses. Pero de una vez no se retira el medicamento para tres meses, tienen que estar viniendo mes a mes a retirarlo. No, se les alista un paquete en el cual va mes a mes, cada bolsita lleva el mes de tratamiento para marzo, tratamiento para abril y tratamiento para mayo. Se les entrega los tres meses al usuario. En este caso, si el usuario no es adulto, digamos si es adulto mayor, pero viene otra persona a retirarlo, ¿también puede traer esas tres recetas? Sí, claro. El servicio se le brinda a la persona, no es en sí a quien trae la receta, sino en realidad se le brinda el servicio al usuario que ya es un adulto mayor. En este momento se trabaja de dos maneras a entregar y retirar las recetas que ya tienen en las casas, las cuales pueden llevar. Pero si sus pacientes no tienen receta, pueden llamar a los números telefónicos 27850910, 27850909, 27850808 y 27850908. Y un médico los atiende para hacer las recetas. Si una persona con factor de riesgo o adulta mayor no puede ir a la farmacia y retirar los medicamentos, se puede solicitar el envío por correos de Costa Rica. El hospital Escalante Pradilla tiene, por decirle, dos líneas. La línea en que el usuario tiene su receta en la casa, entonces ese usuario puede venir a la farmacia en el mismo horario, no sea variado horario, estamos igual de 6 de la mañana a 4 de la tarde. El paciente trae la receta y si es un adulto mayor o un paciente que tenga factor de riesgo, dígase un paciente con diabetes, un paciente con hipertensión, un paciente asmático, un paciente cardiópata. Ese paciente, como tiene la receta en su casa, puede venir a la farmacia, traer la receta y solicitar que se le envíe el medicamento a través de correos de Costa Rica. Pero si es un paciente el cual ya no tiene tratamiento y no tiene receta, puede llamar a los diferentes números telefónicos que ya habían dado, el 2785-0909 o el 2785-0808, al 2785-0910, 2785-0908, a esas cuatro líneas telefónicas, ahí quien nos atiende es un médico, entonces le puede, si no tenía la receta y necesitaba tratamiento, el médico que lo atiende, revisa el perfil de ese paciente, ve los tratamientos que toma y el usuario igualmente si tiene el factor de riesgo y no quiere luego solo venir a retirar el medicamento, le puede pedir al doctor que le llene la boleta para que sea enviada a través de correos de Costa Rica. En cuanto al servicio general de la farmacia se implementan los distanciamientos. Ya propiamente el usuario que viene a la farmacia entonces se colocan o van haciendo fila según la medida que ya se ha tomado, por lo menos entre un metro ochenta entre cada usuario. En la farmacia se sigue atendiendo con normalidad.